... ... ... ... Ya que estamos aquí, pues toquemos de regreso al rancho! ... Eres Rocío Marcelo Porque cada vez eres un día a explicar y reconocer que gracias al campo soy lo que soy Caña dulce Me siento orgulloso de estar en mi pueblo y poder compartir con los seres que quiero Con mis viejos, mis tíos, sobrinos y abuelos en aquel solar que corrí de pequeño Volver a la casa de adobe y de zinc, de gente muy pobre pero muy feliz Después empuñar el dañado asadón, delciarme el machete y guarapo pa'l sol Pastorear las vacas, remudar los bueyes, tentar las gallinas pa' ver si ya tienen Llevar la alabaza para los marranos, de hierbar la huerta, ver por mis hermanos Y hago los oficios del campo que agotan Y me tomo el agua en totumas de hojas Después del trabajo voy donde merejo Que siempre me espera para jugar tejo Que siempre me espera para jugar tejo Escuchar el canto de aquel charabiao me indica que el día hasta ahora empezará Me tomo mi tinto con buen maizotao Mientras que ponteo y ordeño el ganado Ya listo el arado, el yugo y el barzón Y vas a pateando el caldo en el jovón Y entre mi mochila me paco el labio Mi sombrero y ruana para cuando hay frío Y sanjear pa'l agua, arar la tierrita Cercar los potreros, sembrar la papita Alistar la caña, correr a la peña Enjalmar el caballo, arrimar la leña Y hago los oficios del campo que agotan Y me tomo el agua en totumas de hojas Después del trabajo voy donde merejo Que siempre me espera para jugar tejo Que siempre me espera para jugar tejo Pastorear las vacas, remudar los bueyes Tentar las gallinas, pa' ver si ya tienen Llevar la alabaza para los marranos De hierbar la huerta, ver por mis hermanos Y hago los oficios del campo que agotan Y me tomo el agua en totumas de hojas Después del trabajo voy donde merejo Que siempre me espera para jugar tejo Que siempre me espera para jugar tejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!